Hola que tal, están ahora aquí con otro video de Dragon Ball Legends y esta vez con una nueva actualización han cambiado un poco las misiones diarias y también han agregado algunas misiones nuevas que algunos están teniendo problemas ya que la forma en la que están escritas están un poco dudosas pero bueno, empecemos con las diarias, una de ellas es KO a Tenenman Last, o sea se elimina a un Tenenman a lo último, y bueno para los que no saben cuáles son los Tenenman son los Saibamans de color morado con azul y en donde encuentras a estos, simplemente váyanse a la nueva parte de el Bonus Battle Púrpura, bueno en este caso todos los días van a estar cambiando de color, simplemente váyanse al Bonus Battle del color y ahí van a encontrar a los Tenenman, entonces así es como pasan esa misión diaria de los Tenenman, y bueno también han agregado nuevas misiones para la historia de Raditz y hay una en donde muchos tienen pregunta de quién es Double Sunday ya que la forma en la que está escrito esta cosa parece como si Double Sunday fuera un personaje, pero no lo es, es un ataque y es el ataque de Raditz, de hecho precisamente nos están regalando muchas Souls de Raditz, para que podamos tener a Raditz poderlo subir de nivel y que también usemos su ataque de Double Sunday vamos a ver a Raditz de una vez aquí está Raditz y cuando vamos a Arts, aquí está Double Sunday es la carta azul, así que lo único que tenemos que hacer es golpear cinco veces a los enemigos con la carta azul y bueno simplemente voy a hacerlo ahorita para que vean más o menos una forma fácil, de hecho vamos a cambiar un poco de nuestros personajes lo que pueden meter para hacer esta misión fácilmente es son dos personajes que casi siempre uso para misiones que son el Pan y el Saibaman morado estos dos te agregan una carta azul pero también si tienes a Freezer azul él también te puede agregar una carta azul así que esas son tus mejores opciones para hacer esta misión rápidamente y bueno aquí lo voy a hacer de una vez para que vean yo nada más tenía uno de eso de usar Double Sunday ahorita voy a hacer dos más debido a que voy a usar a Raditz plus dos que me saquen una de las cartas vamos a darle de una vez a este ya que creo que este es de los más poderosos en la modalidad normal y obviamente voy a usar primero a este nada más para que aguante un rato luego no sé a Pan y por último a Raditz y ahora sí vamos a pegarle voy a esperar a que cargue mi Main Ability y ya como cargue mi Main Ability es cuando podré usar a mi Raditz o sea básicamente ahorita tendré que hacer un poco de tiempo ok me ataca me voy a atacar intento tirar algunas cosas yo no me deja tirar nada ok simplemente me espero vamos a cargar un poco a ver si se carga más rápido no cargue más rápido y miren de hecho ya tenemos uno puedo cambiarlo y puedo hacer el ataque Double Sunday boom nada más que no te lo esquiven y ahora sí cambió a Pan uso de la habilidad Pan uso cualquier carta simplemente para agarrar el ataque y ahora sí ya que tengo el ataque puedo usarlo boom y eliminamos a este vamos a cambiar nada más para que no nos elimine vamos a bajarle un poco de vida y también uso la habilidad para que me dé la otra carta azul boom uy muy bien muy bien dejo que use su energía para que no me elimine a mi Raditz ahora sí Raditz y una vez que asegure el golpe voy a usar otra vez Double Sunday boom usamos el ataque y listo ahora sí ya usé Doble a ver si me sale otra vez si no me sale otra vez ya uso mi Rising Rush y ya acabo de una vez esto no me sale otra vez así que Rising Rush y vámonos para que vean que si funciona usar las habilidades de hecho hubiera hecho tres pero no hay problema eliminamos y ahora sí vamos a checar nuestras misiones para que vean que efectivamente usamos dos ahorita mismo vamos a ver misiones evento y aquí está justamente no de hecho de hecho si me la contó simplemente con usarla ya me la contó entonces estuvo perfecto ya nada más hace falta una más y listo pero bueno eso era todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden compartirlo con algunos amigos porque si a ustedes les sirvió puede que a alguno de ellos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye Chau.